3 2 2 3 3 4 ¿Qué tal familia? Que el miedo te acompañe. Número 4 Desde hace un tiempo se rumorea sobre sonidos de un señor mayor, llorando en los alrededores de una casa e incluso dentro de ella. Es demasiado extraño, ya que también relatan que esta casa fue abandonada. Número 3 En este metraje podemos ver el terror que se vive en una comunidad de personas, que vive cerca a un lago. Estos relatan que allí hay un monstruo, desconocido, que acecha las cosechas y los desechos que se generan allí. Para ellos es aterrador, por lo cual invitan a estos investigadores a averiguar sobre este ser. Y esto fue lo que lograron captar. Número 4 Con solamente los anzuelos puestos allí, el ser que tanto relatan cae. Y con ello logran encontrar que sí es cierto lo que tanto murmuran. Pero ahora solamente les haría falta comprobar algo. Número 4 A pesar de ser un momento de demasiado misterio. Descubrieron que este monstruo no era para nada agresivo o en su defecto, peligroso para la comunidad. Si es claro que no debería estar allí, pero si no le hace daño a nadie y le tiene tanto temor a las personas, todo estará bien. Recuerda que todo lo presentado en estos casos queda a tu disposición. Todo se hace sobre un libreto y las palabras dichas pueden ser verídicas o no. Tómalo como una forma de entretenimiento y opina sobre ello. Número 2 De ser sincero, estos videos me causan bastante terror, pero más terror me causa no tener dinero. Por eso uso una plataforma bastante efectiva para ganar dinero y no me da la aplicación ideal para hacer inversiones inteligentes. Y se ha ofrecido a darte mil dólares en tu cuenta TEM. Básicamente y analizando un poco la gráfica, solo tendremos que predecir el precio futuro del activo, ya sea que vaya a subir o a bajar. La jugaré esta vez y predeciré que el precio futuro bajará en dos oportunidades. De la misma manera lo puedes hacer tú también. En una plaza que fue abandonada hace mucho tiempo, se reportaban diferentes sonidos extraños, como carretillas allí dentro. En este lugar se tienen reportes de personas muertas por aplastamiento de descargas de camiones, pero no se tiene clara cuál fue la razón. Lo único que se sabe al respecto es que por esto fue que terminó siendo despoblado. Estos exploradores deciden ir a escabullirse dentro del lugar para investigar cuál era la razón de estos sonidos y en definitiva no esperaban toparse ni con esto. no esperaban opacar te no esperabas Al principio se pensaba que era un caso más donde los entes de las personas que buscaban venganza por su muerte atacaban, pero no, fue todo lo contrario, era un ser extraño que observaba desde la lejanía, aparentemente como si estuviera viendo un tesoro que no podría ser movido de este lugar. Los investigadores que tenían demasiado temor lograron sacar el metraje que pudimos ver, pero finalmente el caso no fue cerrado, ya que el monstruo ni siquiera atacó, por lo que en definitiva es un caso demasiado extraño. Sin embargo, existe un pequeño paseo oscuro en internet que deslombró un canal de muchísimo más extraño y sin lugar a dudas perturbador. Permíteme presentarte a Magibum. Los casos más perturbadores y oscuros en Laura Horror Era una noche tenebrosa y mucho más para este investigador que recorría en búsqueda de un ser extraño que relataban se presentaba cerca de esta carretera desolada. Este explorador con mucho temor de lo que se encontraba allí, y esto fue con lo que se topó allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente nada era normal, los residuos que estaban por todo el camino y mucho más el ser que se aparecía solamente para evitar que terminara de cruzar el lugar, parecía tener cuatro patas y el torso de un ser humano, al menos el explorador no fue atacado, quizás simplemente por suerte, pues las pocas personas que decidieron entrar, se dice que jamás volvieron a salir, pero claramente luego de las manifestaciones, este asustado investigador decide huir, antes de que termine su fortuna y termine lastimado, decidiendo así largarse para nunca jamás volver. Me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción, o esta aterradora voz que escuchas retumbara en tu memoria y cada esquina de tu habitación, en especial antes de dormir, yo he sido bug buho y que el miedo te acompañe, adiós. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta el emoji de un diablito, le haré triple corazón a todo el que lo haga. Por cierto, seguimos mostrando nuestro rostro en los próximos videos, a ustedes que dicen buditos, adiós.